Con el 14 de Nueva York y feliz mes del orgullo afro. Mi nombre es Marcus Bellinger. Quiero comenzarles agradeciendo por unirse a la audiencia mensual. Voy a compartir algunas notas de logística. Si están usando la reunión de Zoom, pueden usar la función de preguntas y respuestas para entregar preguntas y mencionen su nombre y barrio. También pueden enviar sus preguntas por correo electrónico al aoc.townhall.mail.house.gov o pueden llamar al 718-662-5970. Nuestro personal también está disponible para ayudar. Nuestro personal va a estar revisando todas las preguntas. También tenemos, estamos en vivo y en directo en el canal de YouTube de La Congresista. Los subtítulos están siendo previstos por una organización. Si necesita traducción en español, haga clic en el botón de lenguajes en la parte inferior de la pantalla y seleccione Spanish o Español para acceder al audio en español. También puede someter su pregunta escrita en español por medio del chat. Si está llamando por teléfono y le gustaría hacer una pregunta, por favor envíe un mensaje de correo electrónico a aoc.townhall.mail.house.gov o llame al 718-662-5970. La agenda de hoy vamos a escuchar de la representante Alexandra Ocasio-Cortez y luego vamos a escuchar de Ruth Hassel Thompson, que es una consejera especial. Y luego vamos a escuchar del comisionado del Departamento de Salud y Salud Mental, David Chomsky, que va a hablar de los esfuerzos de la ciudad. Luego vamos a hacer una pregunta y respuesta de los constituyentes y luego vamos a terminar con una prensa, un espacio de prensa para que puedan hacer preguntas. Ahorita me gustaría presentar a la congresista para el Distrito Congresional 14, la representante Alexandra Ocasio-Cortez. Gracias Marcos y muy bien con el español. Hiciste un muy buen trabajo para nuestra comunidad que está con nosotros, que habla español. De nuevo, como hizo Marcos, puede hacer clic en el botón aquí en la parte inferior de la pantalla para acceder a esta sesión o esta reunión, esta audiencia en español. Entonces el botón está ahí. Gracias a todos por unirse para nuestra audiencia del febrero. Como muchos de ustedes saben, este mes se enfoca completamente en la vacuna del COVID-19, cómo está actualmente en nuestra comunidad, cómo está el proceso, pero también una actualizaciones y desarrollos importantes que se recibieron no solo hoy, sino en las próximas semanas. Hay mucha información y muchos de ustedes tienen preguntas en los últimos dos años, desde que empecé como su congresista, hemos hecho estas reuniones mensuales y este mes ha tenido el récord para la más cantidad de preguntas que se entregaron con anticipación. O sea, muchos de ustedes tienen muchas, muchas, muchas preguntas, vamos a tratar de priorizar preguntas que se han hecho más frecuentemente, las preguntas que se han hecho más. Y entonces estamos interesados en de una entrar, como Marcos mencionó, tenemos expertos de la ciudad y también del estado con nosotros, porque es muy importante que tengamos la información de todos para responderles. Como saben, como saben, la vacuna en algunas áreas, la pregunta tiene muchas preguntas, la gente, porque hay algunos aspectos que tiene como la entrega de la vacuna del estado, otras de la ciudad, otras federal. Entonces, estamos tratando de juntar a todos en una misma sala para poder responder. Entonces, queremos que procedan para, en una nota personal en diciembre, cuando recibimos la noticia que la vacuna se había desarrollado y estaba siendo preparada para distribución masiva. Tuvimos una audiencia comunitaria, creo que la semana que salió esa noticia y una de las preguntas de nuestros constituyentes fue, ¿usted se va a poner la vacuna? Y creo que eso habla, entonces, la necesidad de tener una confianza pública en la vacuna, sobre todo en comunidades impactadas disproporcionalmente históricamente como la nuestra. Entonces, yo promocí en esa audiencia que yo nunca les pediría hacer algo que yo no hiciera. Entonces, yo sí me vacuné, tan pronto estuvo disponible y ya que se asignó a nosotros y documenté esa experiencia para todos. Entonces, tomé la primera 12, diría yo a mediados de diciembre y tomé la segunda 12, varias semanas después en enero y diré que personalmente, si tienen alguna duda de la vacuna, todos somos diferentes, toda nuestra biología son única, pero puedo decir que los efectos secundarios, los míos fueron mínimos después de mi primera dosis, sentí un poco de cansancio, un poquito me dolía el brazo, pero básicamente tuve que tomar bastantes siestas, entonces la hice un viernes y el sábado descansé y el domingo ya me sentía normal, bien. La segunda dosis sentí que iba a ser en los estudios clínicos, decía que había personas que tienen, después de la segunda dosis, reacciones más intensas, pero mis experiencias fueron mínimas, mi brazo me dolía un poquito más que la primera vez, pero yo me sentí bien además de eso y espero que todos sepan que esta vacuna es segura, que tantas dosis se han administrado ya y es un paso tan críticamente importante para asegurar que podamos volver a algún estado de normalidad. Entonces con eso tenemos ese componente de confianza pública y ahora tenemos que pensar en la distribución. Es muy importante que esto se despliegue. Como saben, tuvimos una transición difícil en la desplegación porque la administración previa, mucha energía se puso en desarrollar la vacuna, pero no había mucho trabajo que se hizo. Lo que yo diría, no hubo mucho esfuerzo a nivel federal en cómo es que se podía manejar el despliegue de entregar la vacuna, ¿no? Entonces eso ha sido parte de por qué han habido ciertas dificultades en el camino, pero las buenas noticias que vamos a estar de nuevo ya en orden. Nuestro primer día se administró dos millones de vacunas hace mucho. La distribución y producción está poco a poco aumentando. El presidente Biden ha utilizado un acta que permite hacer que la vacuna se produzca más. Entonces, por favor, estén atentes. Vamos a tener actualizaciones del nivel federal brevemente. Aprendimos recientemente que el gobierno federal va a colaborar con clínicas comunitarias en todo el país para poder recibir dosis de la vacuna directamente a esas comunidades. Entonces tenemos muchas clínicas comunitarias en nuestra comunidad, como por ejemplo Plaza de Sol en Queens. Yo estoy en el Bronx, pero aquí en la ciudad de Nueva York y en Queens, igual que en el condado y en muchos lugares. Entonces, empezando la próxima semana vamos a empezar a ver dosis federales que van a empezar a estar en los centros comunitarios. Vamos a recibir más detalles de eso, ya que el anuncio es bien reciente, pero eso es una buena noticia en término de las dosis que vienen a Nueva York. El gobierno federal también va a estar en colaboración con las farmacias. Y creo que más o menos 20 farmacias grandes en todo el país para poder ayudar a que las vacunas estén directamente en las farmacias para que sea más fácil accederlas para todos nosotros. Entonces, estamos anticipando que esas dosis van a estar disponibles bastante rápido. Acabamos de recibir esta notificación hoy de la administración de Biden. Entonces, estén pendientes para nuestro boletín. Si no se han registrado para nuestro boletín, por favor, váyanos a nuestro sitio web, nuestro sitio web oficial de house.gov para poder recibir esa información. Así pueden saber las actualizaciones más recientes. Ese sitio web es ocasio-cortez arroba house.gov y pueden entrar en inglés o en español y pueden recibir nuestro boletín donde tenemos la información más actualizada. Otra actualización que tenemos es que ayer yo me reuní, y trabajamos con el senador Chuck Schumer para venir a Corona Queens para anunciar un desarrollo importante que pudimos asegurar, no solo para nuestra comunidad aquí, pero también para familias en todo el país. Y eso es tener un reembolso de gastos funerales de COVID-19. Entonces, tan pronto la pandemia cayó, sobre todo siendo el epicentro, tuvimos organizaciones, comunidades y líderes empezaron a contactarme y a mi oficina diciendo uno de los impactos desproporcionados que se tenían eran los gastos funerales. Y entonces empezamos a trabajar en eso y ayer anunciamos que FEMA va a reembolsar hasta 7 mil dólares de gastos de funerarios a familias que han perdido familiares al COVID-19 desde enero del 2020. Entonces, el portal no está abierto, pero la documentación y esa documentación va a estar disponible en nuestro boletín, que es lo que tienen que entregar a FEMA, pero hay miles de dólares de reembolsos para nuestra comunidad que se logró autorizar en el último paquete de COVID. Entonces, estoy muy emocionada de anunciar esto para todos. Entonces, y si no fuera por gente en nuestra comunidad que levantó la voz, miles de familias no recibirían eso. Entonces, se lo paso a Marcos. Está en silencio. Voy a pasar para que presente a la asesora especial. Así que vamos a pasar a nuestra primera invitada de esta noche. Nuestro representante estatal tenemos funcionales del Estado y de la ciudad para hacer la respuesta del proceso de vacunación. Nuestra prueba invitada es Ruth Hassel-Thompson. Es la asesora especial del gobernador Comas para asuntos de la comunidad y política. La consejera Hassel-Thompson es parte del comité ejecutivo del grupo de trabajo de equidad para la vacuna con conexión de COVID. Los miembros de las comunidades han estado preguntando sobre equidad y vacunación y cuándo van a salir. Hemos sido sumamente responsivos a esto. Sacamos un lugar en la Iglesia Bautista la semana pasada. Voy a darle el piso a la representante Hassel-Thompson. Gracias por unirse a nosotras. Gracias, representante. Me gusta la fotografía que escogieron usar, pero es vieja de 15, pero el COVID me ha causado esta escena adicional. Les quiero dar las gracias a representar a Alejandro Cortés e invitarme a hablar con sus constituyentes. Soy de parte el director Dr. Chosky y el morador McGregor por unirse al discutir un asunto sumamente importante en el viaje. Es un honor estar con ustedes. En el mes histórico de las comunidades negras, que el COVID-19 no tiene presidente, la disparidad en salud que está haciendo salir a reducir ha pasado por mucho tiempo. Está ahí por el sistema de salud. Ha faltado darle servicio a nuestro con mucho tiempo. Muchos de nosotros que estamos en este grupo de trabajo, no vamos a permitir que estas disparidades continúen existiendo en la distribución de nuestras vacunas. Tenemos una misión conseguir que todo el mundo tenga la vacuna en su brazo y tenemos que hacer eso de la manera más equitativa posible y lo estamos haciendo, trabajando rápidamente para conseguir que todos los neoyorquinos tengan su vacuna, especialmente esas personas que históricamente le han faltado acceso a estas instituciones. Soy parte del gabinete del gobierno. Soy parte del asesorio de política y asuntos comunitarios. Soy parte del asesorio de política y asuntos comunitarios. En la oficina de renovación de viviendas y también soy parte del comité ejecutivo. Como miembro del grupo de trabajo parecido para la vacina que está liderado por Leticia Jem, nuestra fiscal general, la presidenta de Urban League, Mark Muriel, el presidente de Health Fair, Pac-One y Rosana Rosa, la secretaria del Estado de Nueva York. Nuestra tarea es que las personas que son vulnerables y las comunidades que no están sin servicios no queden atrás para remover las barreras para la vacunación, disipar mitos sobre ello y asegurar que distribución equitativa de la vacuna a través del Estado. Y estos son nuestros objetivos principales como una enfermera jubilada. También es un honor de servir amistad a este fuerte al principio de la pandemia. Gracias al liderazgo del gobierno Cuomo, en Nueva York creó el aparato más justo para hacer pruebas en la nación, haciendo cientos de miles de pruebas al mes. Y vamos a hacer lo mismo con la vacuna y vamos a hacer lo mismo con la vacuna, mantengan en mena. Esta es la operación comercial más grande que hemos tenido en nuestra vida. Neoyorquina y personas asegurando que todo el mundo esté vacunado del principio de este esfuerzo de vacunación. Hizo una prioridad al gobernador Cuomo. Tienes 30 segundos. Tienes 30 segundos. Para reducir barreras y asegurar que la distribución equitativa de la vacuna. Especialmente esas comunidades que han sufrido más del COVID. El estado está creando operaciones y ubicaciones para vacunación a través de Nueva York. Están disponibles en tres ubicaciones masivas para vacunación. Tres en una que ya vicente el acueducto en el sur de Nueva York. Además, este viernes en una afiliación con Nueva York y sobre el gobernador Cuomo hizo otro centro de vacunación en Yankee Stadium. Las tasas de positividad donde está más alta que es en ese condado. Por eso queremos que se pare que esa. El centro está, entonces, dirigido especialmente para miembros del Bronx. Voy a responder preguntas, pero las preguntas creo que van a surgir, van a ser la mayor. Gracias, asesora especial, congresista, si puede presentar. Gracias, representante Hassel Thompson. Y voy a nuestro experto. Tiene fama de YouTube. Dr. Dave Jaxi. Está al frente de asegurar como el pueblo que estemos completamente informados de los nuevos desarrollos, de cómo se está diseminando la vacuna. Gracias, congresista y gracias a la consejera especial por los comentarios. Aprecio la oportunidad de hablar con otros neoyorquinos como yo en este tema tan importante de distribución de la vacuna y sobre todo la equidad en la distribución de la vacuna. Pero como soy el doctor de la ciudad, permítanme comenzar con noticias que no son tan emocionante, pero es fundamental para donde estamos en la pandemia. Porque aunque comienza la distribución de la vacuna y es prometedora y nos da la oportunidad de tener una luz al final del túnel. Tengo que decir todavía estamos en un estado de emergencia pública y si está en un barco en una tormenta y ya puede ver la orilla. Ese no es el momento de tirar los remos fuera del barco. Entonces, ahora tenemos que mantener los esfuerzos de lo que ha funcionado para prevenir el contagio. Desafortunadamente, el COVID-19 continúa siendo una amenaza. Los casos continúan estando a nivel alto con con casos positivos y en nuestros barrios están a niveles más altos de 15 por ciento, pero tenemos ahora este nueva flecha en nuestro arsenal, que es la vacuna. Y la mejor forma de mencionar lo que significa la vacuna es algo que escuché en los primeros días de cuando se desplegó la vacuna, que tuve la oportunidad de vacunar a alguien en el hospital. Elmhurst es mi hospital de mi barrio. Ahí voy a recibir mi cuidado y tengo colegas que hacen trabajo heroico en la pandemia. Entonces, la persona que yo tuve el privilegio de vacunar cuando le preguntaron qué significaba para ella la vacuna dijo era como esa primer rayo de luz en la mañana después de una noche muy oscura y muy aterradora. Y eso es lo que significa no solo para los individuos, sino también para la ciudad. Buscamos tener una campaña de vacunación que sea segura, rápida y equitativa. Y quiero hablar un poco más de la equidad. No importa si recibimos la vacuna y la entregamos rápidamente y de forma segura, tenemos que asegurarnos de que se entregue a las personas que necesitan más atención en términos de los esfuerzos de vacunación. Tenemos que reconocer la historia y también las experiencias actuales del racismo y el sesgo en la medicina. Y podemos hablar de una de las formas cuando pensamos nuestro trabajo de vacunación es empezando con lo que dijo la congresista, que es la confianza. Y asegurarnos en que pensemos cómo la confianza es algo clave para las vacunaciones. Como doctor, una de las cosas que yo sé que se usa para desarrollar la confianza es empezar con humildad, escuchar las preguntas de la gente sobre la vacuna, proveer información basada en la ciencia. Pero también entender que la gente tiene diferentes experiencias de vida que van a afectar como entienden la vacuna y cómo van a interactuar con algo así como la vacuna del COVID-19. Ya se han administrado más de un millón de dosis a los nueve, a nuevoyorquinos, que es un número increíble que llegó hoy, pero en cierta forma hasta ahora empezamos. Podríamos ir más rápido si tuviéramos más cantidad y estoy muy agradecido por la congresista y la administración nueva federal que podamos tomar la capacidad que se ha desarrollado en Nueva York, incluyendo en farmacias, centros comunitarios y varios lugares de la ciudad y así tener la cantidad que necesitamos y así puedan llegar a la más cantidad de nuevoyorquinos y en los barrios que mencioné. También quiero mencionar que el Departamento de Salud ha hecho la transparencia y compartir data clave. Ha sido una de las jurisdicciones más transparentes para asegurarnos de compartir los datos con los neoyorquinos para ver qué está ocurriendo no solo en la ciudad, sino también para elementos específicos. Si lo hemos hecho con nuestro esfuerzo de vacunación, más recientemente compartimos datos sobre la raza y la etnia de las personas que están siendo vacunadas en Nueva York. Les recomiendo que miren y lo pueden ver en NYC punto gov COVID vaccine y lo que muestra es que hemos estado avanzando para hacer trabajo de alcanzar a las personas negras y de color en los barrios donde han recibido más fuerte el virus. La vacuna, nuestros centros de vacunación solo pueden ser puntos de partida. Tenemos que asegurarnos que haya acceso a la vacuna por medio de esos lugares. Toca asegurarse que la gente sepa cómo navegar el proceso. Disculpen interrumpirlo. Tiene 10 segundos. Disculpen. Gracias, Marcos. No hay problema. Solo voy a decir que todas esas formas en que nos aseguramos que haya acceso son algo necesario, pero no suficiente para llegar a nuestra meta final, que es equidad en distribuir la vacuna. Y vamos a lograr eso en colaboración con todos ustedes y ya hablaremos de eso cuando haya preguntas. Gracias. Gracias. Y por esa. Ahora vamos a mover a seguir a la parte de pregunta y respuesta. Gracias a todos nuestros panelistas que compartieron. Vamos a abrir ahora el espacio para pregunta y respuesta. Mientras las preguntas están preparándose. La primera pregunta es para el comisionado Chatsy. Es Marín de Astoria. Está preguntando cuál es el propósito de esta vacuna si no prevén transmisión o efectos según admitido por los que están haciendo la pregunta. Gracias por esa pregunta importante de mi vecino de Queen. La manera de responder este es una vacuna efectiva y que puede salvar la vida. Lo que sabemos de estudios muy amplios. De 44 mil o 30 mil en la de moderna, 44 mil en la de Pfizer son sumamente efectiva en prevenir resultados graves del COVID. Es decir, es decir, es un vuelve de hospitalización, tienen que estar en la unidad de cuidado intensivo y muerte por COVID-19. Eso son efectivas en evitar esas condiciones. Y la ciencia continúa calificando que hay evidencia preliminaria que ayuda a tratar de evitar la transmisión del virus y también que se disimine ese contagio en la comunidad. Todavía se tiene que verificar. Están haciendo estudios en base a eso. Pero mientras tanto está salvando vida, previene una enfermedad severa de una manera muy eficaz. Y es la razón por qué la estoy respaldando para mis pacientes y para el neoyorquinos también. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado por esa respuesta. La segunda respuesta es para la asesora especial, Haskell Thompson, de Roland, constituyente del Bronx. Esta vacuna es gratuita para todos. ¿El gobierno va a estar distribuyendo la vacuna a todos o va a ser Pharma la que la va a estar distribuyendo? La pregunta. La vacuna es gratuita, aunque no tenga seguro, no se le va a negar la oportunidad de recibir la vacuna. Y va a continuar estando disponible para la comunidad completa. Dado la cantidad limitada que hemos recibido hasta ahora, hemos tenido que hacerlo en fase como se está distribuyendo para las personas que eran más susceptibles, los trabajadores que están en el frente de trabajo. El guardado para y está hablando de quién es la persona, de quién está, son elegibles. Pero eso todo depende qué tan rápidamente se le hace disponible a Nueva York. Es la cantidad justa de vacunas o la necesaria de vacunas para hacer esto. Gracias por esa respuesta, asesora especial. Nuestra tercera pregunta es para la congresista. Es de Ron en Sunnyside. Y a pesar que la distribución de la vacuna está siendo gestionada, administrada por el gobierno local, es poder. Si podemos hacer la fuerza del ejército para que se pueda entregar logística, apoyo general y administración de esas vacunas. La pregunta. La respuesta es sí. Hay algunas cosas que están ocurriendo y como mencionamos previamente, acabamos de. Supimos hoy que el gobierno está tomando los pasos sumamente importantes para involucrarse en distribución equitativa de la vacuna. Hay unos problemas que hemos tenido para mucha gente que está llamando. Yo tengo problemas encontrando una cita o conseguir una cita. Y esto tiene que ver con la cantidad de dosis que tienen en la ciudad. ¿No? Y para ser franca, bajo la administración, no hay suficiente producción de esas dosis y para cubrir lo que necesitamos. Pero lo bueno es que eso ha aumentado muchísimo en dos o tres semanas en la administración de Biden. Hemos visto la producción de vacunas subir por un 20 por ciento y la cantidad de dosis que se han producido ha sido así. Así que se va a facilitar esto en términos de utilizar al ejército, al militar para hacer esto. Va entonces a ayudar, mandando a tropas para hacer esto a través del país, para ayudar y asistir a la administración de la vacuna. Vamos a ver la primera fase, el programa de farmacia federal que va a pasar en farmacias selectas al trabajo del país. Empezando la semana, además de las dosis del estado, de la ciudad, empezando la semana que viene, vamos a empezar dosis federales en nuestros centros comunarios y farmacias locales. Así que vamos a ver esta. Esto me agradece a nuestra comunidad, porque si nos mantenemos haciendo esto, vamos a continuar dosis en los próximos días y semanas. Gracias, congresista, por esta respuesta. La cuarta pregunta es para el comisionero Chasit. Tenemos preguntas de constituyentes de Park Chester, Jackson, Hygge, Storia, Palom Bay y Truax Ney. La falta de centros de vacunación cerca de ella. ¿Qué está haciendo el departamento de salud para entonces cumplir con las necesidades de ubicaciones de vacunación? Esta es una pregunta sumamente importante, dice el comisionado. Es parte de lo que tenemos que continuar mejorando con respecto de asegurar acceso a vacunaciones a través de la ciudad, pero en los vecindarios que estamos intentando atender. Y esto es importante por varias razones, particularmente a medida que llegan más suministros de dosis, debemos estar expandiendo nuestros puntos de acceso de nuestros centros masivos de vacunación, a farmacias y a farmacias y centros comunitarios y oficinas de doctores que ya todo el mundo conoce y tiene confianza en ellos y donde buscan ya su cuidado de salud. Así que hemos estado planificando y hacer eso y proveerlo a doctores, centros comunitarios en nuestros programas de vacunación. Y tan pronto como los suministros sean más altos, vamos a poder expandir esos puntos de acceso. Y quiero decir, hoy en día tenemos cientos de puntos de acceso, incluyendo a través del Crohn's en Bruce, que están disponibles. Si va en nyc.com, vaccin finder, que hay lugares ya están disponibles en su vecindario, pero van a ver de como compromiso a mí que vamos a continuar expandiendo eso a medida que recibamos más suministros en el país, en la ciudad. Y nuestra quinta pregunta es para la congresista. Es de Carol en el Bronx. Acabo de ver que la compañía farmacéutica ha dejado de producir la vacuna. ¿Por qué usar Moderna o la Pfizer? Esa es muy buena pregunta, Carol, por hacer esta pregunta. La buena noticia que ahora vamos a usar el acta de defensa para ayudar a producciones de la vacuna. Como mencionaste, con Merck la vacunada Moderna y Pfizer y tenemos la vacuna Johnson Johnson que está en los últimos tratados y Merck ha dejado de saber su propia vacuna. Y lo que se está enfocando en vez de eso es es producir los lípidos esenciales para esas vacunas. Porque sabe, él necesita los lípidos, solamente el virus para que el virus es la vacuna sea más efectiva. Esta Merck está ayudando entonces a producir esos lípidos para ayudar a la vacuna y se ha usado la ley de defensa gubernamental para crear entonces planes operacionales y más vacunas. Y además de esto, estamos usando la ley de defensa de producción para expandir esa cadena de suministro. La vacuna tiene que estar guardada a una temperatura bajo cero y no puede ser en cualquier lado. Tiene que tener, tiene que, tiene que haber condiciones específicas, requisitos específicos de refrigeración que requieren muchos materiales. Así que vamos usando el DPA para producir más vacunas, pero para entonces, eh, expandir la cadena de fría para mantener las vacunas vigentes. Y la próxima pregunta es para la asesora y el comisionado. Muchos constituyentes han escribido que el proceso para registrarse para la vacuna es difícil y no está centralizado. Puede hablar el caos de y navegar todos los portales. Mientras bien que tengo ochenta y tenemos una gran dificultad consiguiendo la vacuna. Me gustaría saber cómo registrar. Otras son el lenguaje y disponibilidad digital. Wow. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. En toda, de verdad. Una de las cosas que ha pasado en la región. Y es que estamos continuando el trabajo. Nos reuníamos virtualmente todas las semanas para hablar dónde estamos y manera en que podamos dar acceso a la vacuna. Y lo que muchos han realizado es trabajar a través de los programas de personas de tercera edad para ayudar la transportación. Para que tienen dificultad a llegar a lugares de vacunación. Soy elegible. Es un poquito de mayor utilidad. Tiene la línea de ayuda. Tiene la línea de ayuda. Es más fácil de navegar que los otros sistemas. Estamos mejorando, intentando mejorar todos los días. Y a medida que oímos estas preocupaciones, lo que estamos tratando de hacer es ofrecer múltiples idiomas. Prover. Y para que aseguramos si van a ir. Y alguna de las ubicaciones locales tienen la respuesta de cómo hacer esto y ayudarles. Y con nuestros centros comunitarios hemos podido llegar a muchas personas de tercera edad que hubieran tenido dificultad. Acceso. Por ejemplo, en Westchester, la oficina de los envejecientes está trabajando con programas de tercera edad y vivienda de tercera edad. En la ciudad estamos trabajando con la hacha para personas de tercera edad que tienen dificultad a usarlo. Si pudiera tomar la pregunta en accesibilidad. Sí. Tengo tres puntos. El primero de la tecnología, el número dos del lenguaje y el tres en la movilidad. Estas tres cosas tienen que ver en cómo se puede hacer que la vacunación sea tan accesible como posible. De la tecnología hay algunos desafíos en los sitios de programar. Hemos tratado de hacer algunos trabajos para mejorar esto. Hemos unificado un sitio web donde pueden ir a ver dónde se está ofreciendo la vacuna. Y es en New York City punto NYC punto gov vaccine finder para las personas que tienen acceso limitado al Internet o no son tan cómodos con el Internet. Y es 877 VAX V A X 4 N Y C y hemos mejorado los sitios. Por ejemplo, en el sitio de la ciudad de Nueva York de salud hay mejores formas de navegarlo ahora. Entonces es la tecnología con el lenguaje. Tenemos un enfoque también en esto. Tenemos a personas que hablan varios lenguajes. Tenemos una línea de llamada para los 100 lenguajes más comunes de Nueva York y también en los lugares de la ciudad. Tenemos coordinadores de acceso del lenguaje que están disponibles para apoyar a las personas que no hablan inglés para que puedan navegar ese primer proceso. Y finalmente, en relación a la movilidad, pienso en mis pacientes que tienen movilidad limitada sea por enfermedad o porque son mayores. Y hemos hecho varias cosas como proveer transporte, pero también para traer las vacunas a donde está la gente. Como se mencionó, nos enfocamos en NYCHA, pero también ya que tengamos más vacunas, vamos a poder tener clínicas de vacunación en varios lugares de la comunidad para que la gente que tiene dificultad caminando no tengan que ir tan lejos para recibir la vacuna. Y Marco, si puedo, la semana pasada, 35 sitios adicionales de vacunas se identificaron. Entonces, ya que los problemas y que se nos comunica, estamos teniendo tensiones de trabajo para ver cómo se pueden mejorar. Entonces, de nuevo dijimos, esto es algo que no tiene precedencia. Entonces, igual queremos asegurar que continuemos teniendo la promesa de que va a ser accesible como sea posible, tan accesible como sea posible. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para la congresista. Dice, hola, mi nombre es Pan y vivo en Woodside. ¿Cómo podemos informar a nuestra familia de por qué la vacuna es importante? Estas personas no son en contra de las vacunas, pero no ven la necesidad de la vacuna de COVID o tienen sus dudas de la efectividad. Hasta ahora yo soy la única persona en mi círculo de familias y amigos que no está en el campo médico y que ha recibido la vacuna. No puedo convencer a nadie más de que se la ponga. Bueno, gracias Pan por esta pregunta tan importante. Creo que lo que es bien importante cuando estamos hablando en estas conversaciones y discusiones, como lo que tú estás haciendo, es hablar con ellos sin juzgarlos. Y hay muchas razones comprensibles y legítimas por la cual una comunidad en particular, sobre todo con la historia de desigualdad, pueda tener nervios o dudas de la vacuna, sobre todo en el contexto de la historia tan oscura de los Estados Unidos. Previamente los Estados Unidos ha hecho experimentos médicos en las personas negras, en mujeres puertorriqueños, desde esterilización y otras cosas horribles de nuestra historia. Entonces todo esto para decir que es tener dudas para el gobierno, para esfuerzo público. O sea, se entiende por la historia de nuestro país. Entonces toca tener esta conversación con muy buen entendimiento. Cuando hablamos de las vacunas específicamente y cómo podemos educar a la gente de la vacuna, eso es muy importante. Yo veo como que la mayoría de conversaciones en la que uno quiere convencer a alguien no sucede en una conversación, pero ocurre en varias conversaciones de entendimiento. Entonces creo que sobre todo cuando tiene que ver con la vacuna, como hemos estado hablando en esta llamada, una parte central es la confianza. Y si cualquier persona de su familia o amigos tienen preguntas de la vacuna, que les respuestas, les respondas una a la vez. Si ya tienes tu vacuna, entonces tienes el poderoso aspecto de tu experiencia personal con la vacuna para responder las preguntas sobre tu experiencia. Ahora, ¿por qué es una pregunta una persona debe vacunarse? Es bien importante. Y le voy a decir, como dijo el doctor Chocci antes, que la vacuna del COVID-19 es increíblemente efectiva a prevenir la muerte y efectos secundarios y la muerte por causa del COVID-19. Y esto es un factor increíblemente importante cuando uno va al mercado o cuando podamos viajar o estar en grupos. La vacunación va a ser tan clave porque no tiene que vivir con miedo del efecto extremo del COVID-19. No solo eso, sino que también podemos ver en los estudios tempranos que ha tenido un impacto de reducir la transmisión. Y eso vamos a saber más a futuro cuando haya información de las pruebas clínicas. Es importante cuidarnos a nosotros y a otros y como tras vacunación hay mucha gente que tienen compromiso inmunológico que no pueden vacunarse. Entonces, cuando nosotros estamos vacunados puede ayudar a proteger a otras personas que físicamente no puedan ser vacunadas. Entonces, inmunidad de grupo es bien importante para que todo nuestro país y economía y salud pública pueda estar en camino correcto. Gracias, congresista. Gracias, congresista. La siguiente pregunta es para el comisionado. Matt de Sunnyside pregunta. ¿Hay algo que se esté haciendo para proveer vacunas a personas que no pueden salir de su casa? Gracias por esta pregunta. Es algo que hemos estado pensando profundamente para poder servir a la comunidad que no puede salir de sus hogares. Hay personas que están parcialmente limitadas, pueden tener un poco de movilidad y hay gente que está completamente limitado a estar en su casa, que en realidad dependen del mundo externo del resto de nosotros para apoyarles para que puedan vivir una vida plena. Para ambos tenemos planes que se están desarrollando para la vacunación. La primera parte comienza asegurándose que la gente que está cuidando a las personas que están limitadas a estar en su casa, ya sea personas que cuidan, se vacunen para que esencialmente esto se protege también a los pacientes a quienes están apoyando. La segunda parte que hemos hablado un poco es maximizar las opciones de transporte. Si alguien tiene un poco de debilidad de moverse, ya sea por una clínica local o en NYCHA dentro del mismo edificio. La parte final es traer la vacunación a personas que no pueden salir de su casa. Esto es algo que es más difícil logísticamente. Entre las dos vacunas que se han aprobado, la de Pfizer y de Moderna, por lo que son vacunas de mRNA, tienen que tener requerimientos para guardarlas y manejarlas. Es difícil llevarlas de puerta a puerta y mantenerlas seguras y efectivas. Entonces estamos tratando de ver cómo va a ser la vacuna Johnson & Johnson, que parece que puede estar autorizada a finales de este mes, que es una formulación más estable, lo cual permitirá expandir el número de neoyorquinos y poder llevar la vacuna hasta la casa de la gente. La próxima pregunta es para la congresista. La congresista Ocasio Correo está buscando un centro de distribución. El estadio Jekim es lejos y para personas que no necesitan. Sí, estamos sumamente enfocadas en equidad y asegurar que estamos consiguiendo la cantidad de ubicaciones o centros. Necesitamos que el lugar más alto en nuestro distrito congresional es el distrito más impactado en los Estados Unidos. Estamos trabajando fuertemente para asegurar que hay lugares de vacunación en el lado de Queens, en City Fields, a buscar un centro de vacunación. Voy a considerar cabillando al estado. Y vamos a trabajar con líderes comunitarios en el este de Ilmars para conseguir un centro de vacunación en Baptist, la escuela de la iglesia de Baptist. Yankee Stadium, sí, es un centro de vacunación. Esa parte sueldo del Bronx y bastante lejos de nuestro distrito congresional. Estoy con mi esfuerzo personal y voy a tratar de que Liman, Liman College se haga un centro de vacunación. Eso parece ser de mucha promesa. Por ahora estamos explorando y buscar si podemos establecer eso. Una de las cosas que estamos tratando de ver es si ese suministro en cadena fría. Hay requisitos específicos de esos lugares para que puedan guardar la vacuna y esté disponible para vacunación actuales. Perdónenme, es Liman, la escuela superior Liman High School, no Liman College. Y para ver si podemos hacer esos centros de vacunación que va a ser en New York 14, mediados del distrito. Le vamos a dar actualizaciones. Una vez sepamos más sobre esa posibilidad. Eso no solamente no solamente estoy haciendo esto para alentarme, pero también inscríbanse a recibir mi boletín, que esa información va a estar ahí. La próxima pregunta es, comisionado Chaxi. Es de Brodnack. Están tratando de abrir escuelas públicas, pero muchos empleados del departamento de educación encuentran ser vacunados. ¿Sabe de un plan para mayor oportunidad para empleados de las escuelas para estar vacunados? Gracias por esa pregunta importante. Sí. La respuesta es sí. Como ciudad estamos trabajando con diferentes afiliados para expandir el acceso a vacunas para empleados del departamento de educación. En los próximos días vamos a trabajar con énfasis en este receso de invierno. Vamos a tratar de asegurar que todavía tenemos una cantidad limitada para Nueva York, pero vamos a que haya vacunas dedicadas tanto en determinados lugares y vocaciones para empleados del departamento de educación. Sabemos que miles de maestros y personales de escuelas han sido vacunados y es sumamente importante para mí porque ha sido una fuerza vital para nosotros en los últimos meses. Como ustedes saben, me han ido a cada hora de escuela pública. Dice que lo mucho que han pasado nuestros colegas en la escuela para proveer los servicios esenciales que ellos dan para mantener las escuelas vigentes y asegurar que nuestros niñas están recibiendo la mejor educación posible durante estas circunstancias tan difíciles. Así que van a escuchar un poquito más sobre eso en los próximos días. Esto va a ser lo más pronto, pero en las próximas semanas y meses, a medida que se se expande más, vamos a expandir ese acceso también. Gracias, comisionado. La próxima pregunta es para la congresista. Soy Zoe Bizer. Soy la única niña y soy una de las fanáticos más grandes de ver si puede ver con niños. Soy el mundo. ¿Esto es Zoe Martins, ¿dónde dijiste? Hola Zoe, por estar en nuestra reunión comunitaria. Estoy sumamente alegre cuando los jóvenes se unen a nuestra reunión comunitaria. Estoy dispuesto a hablar contigo y con todos los niños que están después. Gracias a nuestra reunión comunitaria y gracias por estar conocido y aprender más de cómo pueden vacunarnos del COVID-19 ahora y en el futuro. Gracias, Zoe, por unirse a nosotros. Y gracias por irte a una reunión comunitaria. Son enormemente importantes para las niñas y todo el mundo para involucrarnos en nuestra comunidad, para saber qué es lo importante a nosotros, el funcionario del acto, para saber lo que tenemos que lidiar y traer esa información a Washington Canberra. Es sumamente impresionada que estás en esta reunión comunitaria como una persona joven y niña. Así que gracias. Gracias. Gracias, congresista. Y gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a Russell Thompson, al comisionero de Chas, a todos por unirse a una presentación y tomar el tiempo de responder a los constituyentes. Gracias a los constituyentes del Distrito 14 y unirse a nosotros y tomar esta información tan crítica e importante sobre el COVID-19 y la vacuna. Y como lo estamos haciendo más equitativo y accesible para todos. Y ahora estamos pasando. Ahora para la rueda de prensa informal. Y si eres un periodista y quieres hacer preguntas y pueden hacer el icono. Y si eres un reportero y quiere hacer una pregunta, por favor, presione la pregunta y respuesta y ponga su nombre y su lugar de trabajo. Las personas que se seleccionan, se les va a quitar el silencio del micrófono para que puedan hacer las preguntas. Gracias. 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 Yo les dejaré saber si voy a hacer alguna decisión de mi involucramiento. Gracias. Gracias. Eso fue la única pregunta de la prensa y entonces le voy a dar la oportunidad para hacer un cierre. Entonces, gracias a todos de nuevo. Esto fue una de las. Esta audiencia rompió los récords de preguntas que hemos recibido. Hay tantas prioridades que tenemos. Quiero decir, personalmente, el acceso a la vacuna para las personas mayores es algo que estamos tomando muy en serio y mi oficina está tratando de asegurar que seamos tan que respondamos tanto como que seamos. Como sea posible, como el doctor, si dijo, estamos mirando a situaciones de cómo podemos dar la vacuna, sobre todo a personas que no pueden salir de su casa. La dificultad es como toca mantenerlas tan frías. Las vacunas hace que el transporte de las vacunas y entregarlas en el hogar es bien difícil, pero con las pruebas de la vacuna de Johnson, Johnson y Johnson, que no requiere esta refrigerada a igual que las otras vacunas. Entonces, creo que una vez que podamos traer esa vacuna a la comunidad, eso puede permitirnos que alcancemos a los individuos que están en limitados a su casa. Para las personas mayores que no están limitados a estar en su casa, solo queremos asegurarnos que podamos incrementar la producción de estas vacunas y ya que haya más producción, podamos expandir. Y como llevar a lugares como centros de personas mayores en Parkchester y en otros lugares para poder guardar esas vacunas, distribuirlas en lugares donde están nuestras personas mayores. Ahora tenemos los centros de distribución y estamos continuando de mantener estas cada uno en línea y estamos bastante emocionadas por eso. Entonces, gracias a todos. De nuevo vamos a tratar de responder sus preguntas de la pregunta y respuesta tanto sea posible. Gracias de nuevo por unirse a nuestra audiencia, a nuestra reunión de febrero. Los vemos el próximo mes. Gracias a todos. Gracias a la consejera especial y al comisionado. Y gracias a los constituyentes del Distrito Congresional 14 Nueva York. Buenas noches a todos.